hola maría hola me oyes vale 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 qué tal muy bien tú cómo estás muy bien y tú feliz año igualmente sí pues yo la verdad que súper contento porque empezar el 2022 contigo como entrevistada creo que es empezar por todo lo alto y justo además para hablar de una serie que a mí personalmente me gusta mucho me marcó mucho hace años que es los misterios de laura sí qué guay qué guay y pues antes de empezar quería hacerte unas preguntas rápidas entonces yo te voy a decir diferentes preguntas y tú me vas respondiendo pues lo primero que se te ocurra vale venga vamos de los misterios de laura martín o lidia uy los dos de venga juan juan carrasco víctor ninguno de los dos esa ha sido buena de merlí pol o silvia a los dos también movistar plus o la uno la entrevista la estamos haciendo para la uno verdad entonces porque me haces estas preguntas a coruña o madrid las dos plataforma o cine tú que prefieres no no yo creo que no son comparables creo que son complementarias y que y que podemos hacer uso de ver una película en casa pero hay un lenguaje cinematográfico que te apetece ver en pantalla grande entonces creo que no hay que hay que elegir precisamente que no hay que descartar sabes a la hora de interpretar serio película pues también depende del guión depende del proyecto depende del personaje es muy importante porque porque una actriz de su trabajo es defender un personaje entonces casi te diría que el personaje es en último término lo más importante sabes para para uno elegir entonces esto siempre va a depender de lo que te ofrezca y donde te sientes más cómoda en el drama o la comedia a ver sabes lo que tiene la comedia la comedia requiere de muchísima energía pero también te da mucha energía porque el humor es 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 medicina no lo sabemos entonces es medicina para los que para los que lo veis y es medicina para para quienes lo hacemos el drama también puede ser agotador la digamos que la palabra cómodo en un escenario o en un set no es lo siempre estamos en un en alerta sabes lo que pasa que bueno la comedia es muy gratificante claro y ya por último que prefieres un fotocall o una rueda de prensa una rueda de prensa vale pues ahora ya recapitulando un poco a donde antes vamos a empezar ya con las preguntas de los misterios y crees que retrasar la fecha de estreno puede afectar a la audiencia pues no lo sé no lo sé entiendo que si ellos han retrasado la fecha es porque ellos consideran que puede afectar afectar positivamente a la a la audiencia y a la mañana siguiente eres de ver las audiencias y madrugar no 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 vale pero esperas que se renueve por otra temporada más por otro absoluta absolutamente sí espero que se renueve sería un buen regalo de reyes sería un fantástico regalo de reyes pero yo creo que si tenemos esa noticia no creo que sea pasado mañana no 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 serían unos reyes que se han quedado un poquito por febrero a lo mejor finales de enero por febrero y que ha supuesto para ti volverte a meterte en la piel de laura lebrel pues muy divertido una alegría ver un regalo una sorpresa muy grande también como curiosidad por ver a ver qué le había pasado el personaje en todos estos años y a sus compañeros volver a reunirme con mis compañeros queridos y bueno y ver que estamos bueno pues que han pasado los años los personajes están más mayores igual que nosotros y es bonito eso reencontrarse con todo eso muy bonito y fue muy agradable grabarlo tuvimos a un director maravilloso a pablo guerrero y y fueron trece días inolvidables que esperamos se puedan repetir y has estado de acuerdo con la evolución del personaje si estos siete años que digamos si me parecía importante que tenía que no podíamos hacer la misma serie que cuando la arrancamos ha pasado mucho tiempo y por lo tanto eso tiene que estar de alguna forma en no solamente en los personajes sino también en la serie en sí no entonces creo que que acertaron que tuvieron un acerto muy grande con la trama que escribieron con el misterio que escribieron que al mismo tiempo se vaya desentrañando el público vaya sabiendo lo que le pasó lo que lo que le ha pasado a los personajes y que pusieran bueno algo potente que les ha pasado algo potente en la vida a todos no creo que creo que es un punto de partida muy bueno y cuando empezó los misterios de laura por el año 2008 2009 marcó un antes y un después en la ficción nacional a qué crees que se debió todo esto ahí no me digas pero explícame eso de que marcó un antes hombre yo creo que yo yo se agradezco enormemente esto que me dice sí que sí que fue ese año el año que con pulseras pulseras rojas y los misterios de laura creo que fue la primera vez que los americanos habían compraron el proyecto español una una un formato español y lo llegaron a rodar y eso fue una muy buena noticia para la ficción española en aquel momento creo que que bueno en aquel momento no se hacía apenas series de personaje no había muchos ejemplos dentro de la ficción española y el hecho de bueno de que ellos eligieran pues una mujer normal y corriente que no es ninguna ninguna cañona ni ninguna matajario normalmente las heroínas siempre hay un había un componente de sexual no sé qué tal tal era una mujer normal de andar por casa con sus hijos divorciada medio desastre creo que esto también igual era 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 diferente no esto era algo nuevo si no igual no sé si te refieres a eso yo creo que eso también marcó un poco la diferencia el ver a una mujer inspectora pero muy buena en lo profesional pero luego lo personal todo lo contrario con dos hijos con su madre divorciada sí sí yo creo que eso es lo que quizá esa cosa tan cercana que tenía que tiene el personaje no tan bueno que cualquiera podemos serlo bueno cualquiera no porque ella es mixtísima yo la admiro muchísimo que parece una crack que digo madre mía cómo poder resolver todo esto no esa intuición observadora toda esta cosa no entonces quizá eso era novedoso en aquel momento y el público lo entendió muy bien y cómo afrontar a laura lebrel este nuevo crimen bueno va a ir un poquito estresada sí es potente la situación que ellos plantean porque por primera vez están muy implicados ella está muy implicada hay un peligro real no se cambia un poquito el tono pero bueno yo creo que como como para un punto de arranque de lo que pudiera ser después una temporada está bien ella está muy afectada y eso más más lo que el público va descubriendo de lo que les ha pasado a todos ellos en hace unos años que es algo muy duro y muy serio bueno pues se hace que el capítulo arranque digamos tiene otro tono sabes que que se aleja un poquito lo que conocimos de ellos no pero me parece que está bien porque es una manera de contar que ha pasado el tiempo y que cuando nos vamos haciendo mayores bueno las cosas no tienen por qué estar mal pero se ponen de otro color creo que también todo por lo que estamos pasando todos no fíjate justo que se estrene ahora aunque aunque trata de no trata el tema de la pandemia solamente lo contextualiza sirve para contextualizar que estamos en la actualidad pero hemos tenido una experiencia estamos teniendo una experiencia tan dura que me parece que eso el público también va a agradecer este tono un poquito más la sonrisa está un poquito más apagadita y dime tres cosas ya para finalizar que caracterizan a tu personaje intuición quizá serenidad y torpeza bueno pues muchísimas gracias maría pujarte de verdad que es todo un honor empezar el 2022 contigo espero que lo terminemos también así de bien y pues nada muchísima suerte por el estreno de los misterios de laura otra vez este jueves a las 22 40 muchas gracias igualmente feliz año